Más de 40 años, regresa el fútbol de primera división a Zacatecoluca con los gallos de Platense que volvieron a la liga mayor, se enfrentan al subcampeón Alianza Fútbol Club. Vamos a ver cómo se fue el partido acá en el Toledo Valle, en esta edición en el Toledo Fanáticos Plus. Sí, es una alegría total para aquí, para Zacatecoluca, que ya bastantes años que no veíamos esto, ¿verdad? Y ojalá que todo salga bien, pero por aquí sí es bien caliente. Hasta se vino con el cojín y todo. Para el otro partido traemos el sillón, ¿verdad? Sí, correctamente, así es. Hay muchos aficionados de Platense que también tenían su equipo en primera, ¿cómo van a hacer? ¿Se divide el corazón cuando enfrentan esos rivales? Yo creo que por ahí va la cosa, o sea, en lo personal yo le voy a FAS y anoche disfrutamos mucho del clásico, pero ahora Platense y así venga FAS Platense. Me atrevería a decir quizás un empate dos a dos. La camisa de Platense, la vincha de la alianza, ¿cómo está eso? Pues la verdad hoy voy a tener que decidir, no decidir, sino que apoyar a los dos porque somos de esta ciudad y aquí en este equipo, es mi equipo de mis amores, como dicen. Yo jugué acá por siete años, pero también apoyo a la alianza, así es que nos toca, como dicen, cada vez que haya gol, gritar por un lado y por otro lado. Imagínese que haya un penal, por ejemplo, a la alianza, lo falla el jugador de la alianza, ¿se celebra que falló? Pues la verdad es que está difícil, mejor me quedo en pausa porque o pues se le van a lograr los de uno y de otro. Soy nacido de San Salvador, pero me crié acá, le tengo mucho amor a la alianza, pero Platense está en primera, yo tuve que ir al albo, por defender mis colores, todo, alianza morir, ganamos tres a uno, dale albo. Sí, es algo nuevo y algo chévere, la verdad, va a estar bastante bueno el partido. Y bueno, ¿algún jugador con el que se tenga más expectativas de alianza en esta temporada, aparte de los que ya han estado? La verdad, todo, la verdad, todo, siempre he sido una persona que confía en todos los jugadores y pues es de esperar porque todos los resultados y jugadores que marcan los goles cambian en todos los partidos. Llegó la hora del fútbol de primera en Zacatecoluca. ¡Vamos, no te voy a querer! 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 Los primeros en llegar fueron los locales y también en pegar. Víctor Landazuri con el primer picotazo del gallo como local y estaban arriba en el marcador. ¡Vamos, no te voy a querer! 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 ¡ Subcampeón, antes del descanso. Roja, roja. Roja directa para Denilson Rosales. Y Platense con uno menos para todo el complemento. Cosa que quiso aprovechar el albo. Offside y no valió el de Celaya. Con 10, inquietó Platense y aguantó cuanto pudo. Pero Henry Romero logró abrir el cerrojo viroleño para el 2-2 Paquidermo. Mucha intensidad en el juego contra Alianza. El aplauso de la afición para sus gallos que dieron pelea en el debut en casa. Empate a dos goles entre Platense y Alianza Fútbol Club. Ambos continúan invictos en el campeonato de primera división. Y les toca salir en condición de visitante porque hay fútbol esta mitad de semana en la jornada número 3. Nos despedimos desde el panorámico Antonio Toledo Valle. En la cámara Joaquín Lemus Quinchito, su servidor Milton Aparicio. Nos encontramos en una próxima ocasión en el Colores Fanáticos. ¡Los!